Dime que no lo has vuelto a hacer Dime que te sigues siendo fiel Que no has tirado todo otra vez Que lo has guardado para poderte ver Cuánto tiempo hay de esperar Hasta que te puedas desenganchar Has perdido varios años ya Y no los vas a recuperar, recuperar Mira que te dije no te metas en Tus cicatrices Mira que te dije Búscate a alguien que No te simplifique Por lo grande que eres tú Y el amor que he pillo en ti Deja que respire otra vez Deja de sobrevivir Deja de sobrevivir Cuánto tiempo vas a estar Encavenada tu libertad Has perdido tu felicidad Y no la vas a recuperar, recuperar Y no la vas a recuperar, recuperar Mira que te dije no te metas en tus cicatrices Mira que te dije no te metas en tus cicatrices Mira que te dije no te metas en tus cicatrices Mira que te dije, no te metas en sus cicatrices Mira que te dije, búscate a alguien que no te simplifique Con lo grande que eres tú y el amor que vivo en ti Deja que respire otra vez, déjale sobrevivir Deja el sobrevivir